De mi sangre, de mi sangre, pateas la cara a los pueblos con hambre Un credo imperialista no deja vista a la realidad Con azurro picharon, azurro quemaron Raza de pobre, buquís de pobre, de cuando cobre, la ace y de sobre Afrientos, semientos, solo vientos De mi sangre, de mi sangre, pateas la cara a los pueblos con hambre Un credo imperialista no deja vista a la realidad Raza de pobre, buquís de pobre, de cuando cobre, la ace y de sobre Afrientos, sedientos, solo vientos Viva Latinoamérica libre Raza de pobre, buquís de pobre, de cuando cobre, la ace y de sobre Raza de pobre, de cuando cobre, la ace y de sobre Raza de pobre, buquís de pobre, de cuando cobre, la ace y de sobre Asturro para murren Los raza de pobre, de cuando cobre, la ace y de sobre Mucha picharon, así de sobre Gracias a todos Adicional by